Ya, entonces retomamos, nueva constitución, abordar la desigualdad. Algo nuevo, vamos repitiendo. Como causa dijimos, localización de casi todos los aspectos de la vida, principalmente los derechos sociales y también la impotencia que tiene la gente frente a la no participación de la toma de decisiones. Sin repetirse, se vivió mucha participación y particularmente por la legitimación que hoy día hay en la política, que haya votos obligatorios. El modelo destruyó el tejido social. Tenemos la responsabilidad de reconstituir el tejido social ciudadano. Como oportunidad, tenemos que rechazar todo tipo de discursos fascistas. Eso ha sostenido que los chilenos nos quedemos callados, con miedo. No podemos tolerar que la gente se manifieste que al que saquee lo maten. Esos discursos no podemos aceptar. Superar el individualismo que este modelo neoliberal sembró en cada uno de nuestros corazones. Tenemos que transformar eso que nos inyectaron, colectivizarnos, unirnos. Facilidad en el grupo etario que sacó al dictador. Nos quedamos pasivos, nos quedamos tranquilos. Si no fuera por los estudiantes, no estaríamos acá.